¡Bien! 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 La policía es mi vida don, con la inyección no es todo, No, 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 la colita es mía, es mía, doctor, la inyección, no, no, no. No, 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 la colita es mía, es mía, doctor, la inyección, no, 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 la colita es mía, es mía, doctor, la inyección, no, no, no. Pero la inyección es la solución para que los chicos se sientan mejor, no, la colita es la solución para que los chicos se sientan mejor.